La Tienda del Pintor, con los mejores productos, le preparamos los colores a su gusto, ya que somos expertos en las coloraciones indicadas para cada pared y ambiente, artículos para decorar, así como productos para la preparación de superficies, acabados y efectos especiales. Ahora con equipos del ramo ferretero, hidrodeumáticos, compresores, plantas eléctricas, taladros y mucho más. La Tienda del Pintor, Avenida Libertador, con calle 24, Independencia.